La Delegación de Educación Quinta Este informó que en el municipio de Apacio el Grande comenzaron con la entrega de equipamiento en las escuelas de tiempo completo. El delegado José Manuel Zubias Miranda destacó que además del equipamiento también se entregaron utensilios de cocina para los comedores de las escuelas de Apacio el Grande y Apacio el Alto. Cabe mencionar que en este ciclo escolar en lo que corresponde a la educación básica hay 65 escuelas que se encuentran dentro de este programa, en las cuales hasta el momento la Secretaría de Educación de Guanajuato aplica recursos para colocar protecciones, chapas y mallas a fin de generar entornos escolares seguros. Asimismo, se asignan equipos deportivos y didácticos. En esta última entrega, los beneficiarios fueron la Telesecundaria 70 de San José Agua Azul, la Telesecundaria 850 de Tenanguel Nuevo, esto en Apacio el Grande y la Primaria Niños Héroes en la Comunidad de la Cuevita de Apacio el Alto. Las escuelas de tiempo completo son escuelas públicas de educación básica que extienden sus horarios para ampliar las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, en donde se pretende mejorar los resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, entre otros. Imágenes de Rosa Duarte, Karen Cárdenas, Vía Noticias.